Nabila Gallegos es una modelo regia que se ha hecho famosa por presumir su monumental delantero en cada fotografía que publica en redes sociales. Sin embargo, sus admiradores también aprecian sus otros candentes ángulos. Nabila Gallegos es una de las personalidades del momento, pues no solo se ha distinguido por sus impresionantes sesiones fotográficas, sino también por sus breves participaciones en el reality de MTV Acapulco-Sor, en donde además de compartir las cámaras con las estrellas, también tuvo la oportunidad de aparecer en la carpeta rosa de los MTV Miau 2018. Aunque Nabila presume su lado más sexy y femenino en cada publicación, la regia también comparte las extenuantes rutinas de ejercicios que practica para mantener su impresionante figura en forma, lo que le ha valido el reconocimiento de sus miles de fans en la red. Gracias a su estilo irreverente y atrevido, Nabila se ha convertido en una referente de la sensualidad y el desenfreno, pero la regia ha demostrado que no solo es amante de la diversión, la fiesta y los desnudos artísticos, sino que también tiene un lado tierno que comparte con sus fanáticos, ya que es una declarada amante de los animales. Pese a que Nabila Gallegos no es muy popular en Instagram, pues tan solo cuenta con 35.000 seguidores, la hermosa regia ya logró posicionarse como una de las preferidas por las publicaciones para caballeros, pues el pasado mes de agosto se convirtió en la promesa H de la revista H. ¿Y tú, ya la conocías? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba Nabila guión bajo gallegos, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.